Bueno, Marcelo, contáneos y contále a la gente qué es este producto que están presentando hoy aquí en Tandil. Bueno, buen día, ante todo, gracias por estar. Bueno, queremos compartir nuestra visión de la ganadería que se viene y hemos encontrado en la figura del fideicomiso el marco legal que va a posibilitar que gente del sector o extra sector pueda adherirse, tenga la posibilidad de participar, en este caso a través de la producción ganadera. Estamos convencidos que el camino que se viene es poder presentar nuestra carne al mundo, para lo cual ya sabemos que se vende sola prácticamente, pero hay que trabajar. Y bueno, estos son los cimientos que nosotros como empresa familiar tratamos de hacer o aportar para poner nuestro granito de arena. Hoy la presentación aquí en Tandil, pero ya con un establecimiento agrícola, pero principalmente ganadero, ya preparado para estos animales. Exactamente, nosotros, como vos sabés, gente que nos conoce nos ha ido acompañando con sus animales. Y bueno, gracias a Dios, no hemos hecho más que crecer desde 2012 hasta ahora en lo que es el fillot y el servicio de hotelería. Y hoy queremos, de alguna manera, darle un poquito de escala también con esto de, con la hacienda que le pueda aportar el fideicomiso, ¿no? Que en una primera etapa va a ser una recría a campo, pero sabemos que van a pasar al final por los corrales para salir con la terminación que los mercados requieren y exigen. La importancia de, por ahí, interesar a los productores que por ahí les interesa la ganadería, que por ahí no tienen el establecimiento preparado, pero sí a través de este fideicomiso con las armas contables y legales preparadas para crecer. Exactamente, exactamente. Está abierta la posibilidad a cualquier productor que esté interesado en aportar sus terneros bajo cierto marco de manejo y de admisión, pero está abierto para que también puedan participar, no solo adhiriéndose con dinero, sino también con terneros. Gracias, Marcelo, como siempre. Bueno, muchas gracias a vos.